Los bravos de Atlanta colocaron al utilite panameño Johan Camargo en la lista de lesionados de 10 días a causa de una fractura en la espinilla derecha, informó el equipo este viernes. Camargo dejó el juego del miércoles con lo que se pensaba era solamente una contusión en la espinilla, producto de un faute bateado por el mismo que le impactó en la pierna. En 98 partidos esta temporada, Camargo batea 233 con 12 dobles y 7 cuadrangulares, pero en los últimos 28 días tenía de 12-5 con 2 dobletes y 2 pambinazos. Pa' que te enteres con Raquel Infante.